Dream Keep presenta El Buen Dormir. Hoy nos acompaña una destacada actriz nacional recordada por interpretar a la icónica Olguita Marina. Hola, soy Carmen Diza Gutiérrez y quiero compartir con ustedes los secretos de Mi Buen Dormir. Bueno, la pieza es súper importante para mí. Es un refugio. Me encanta. Me encanta estar en mi pieza. La verdad es que yo no le hago tanto al pieza. O sea, duermo con cualquier cuestión que me quede cómoda. Cero glamour. Me gusta acostarme en una cama que está bien hecha, ordenadita, estiradita, todo. Sí, ahí no soy al lote. Actualmente estoy leyendo un libro que se llama Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, que ella es periodista, docente, argentina, que es un libro que me recomendaron una compañera mía, actriz, y que me tiene súper enganchada. Estoy leyendo ese libro. También leo algunas cosas de budismo, que los tengo como de consejero al lado de mi cama. Bueno, yo duermo entre 7 y 8 horas. La verdad es que menos de eso yo ando pésimo todo el día. Un mal genio, ando mal. Me encanta de repente rociar, me encanta el aroma a vainilla. Y, por ejemplo, poner un poquito de spray en la cama, por sobre o en la almohada. Bueno, tengo hartas fotos. Muchas fotos que coleccioné en una época, en mi época en que yo trabajaba con Vicente, en las telesirias del 7. Y me gusta mucho esa foto de papel, revisar esas fotos. A ver, ¿por qué llegué a Dream Keep? Porque yo tengo algunos problemas de columna. No sé si por la edad, por distintas razones, pero tengo algunos problemas de columna. Me di cuenta que es sumamente importante dormir bien, descansar bien, y para recuperarte para el otro día, y tener sobre todo un buen dormir, un buen descanso. Y eso yo lo encontré en estos colchones que, ¿cuál es la gracia? Que es firme, pero a la vez tiene este sistema de memoria que entre que se acomoda a tu cuerpo. Me siento con menos dolor. Antes yo sufría bastante más. No 100%, pero sí es verdad que me amanezco mucho mejor. Yo de verdad agradezco haber encontrado este colchón porque me ha solucionado mucho el problema de mis dolores de columna, que ya llevo una cantidad de tiempo, más o menos. Y como todo el mundo me conoce a mí por la Olguita Marina, porque aunque uno trate hasta con mascarilla me reconocen, así que no me puedo arrancar, pensando en ese personaje que fue tan importante para mí, que es un recuerdo para todos ustedes, yo digo, a ver, ¿qué habría hecho la Olguita Marina ahora, en este momento? Pienso que después de ir para el norte, para el sur, viajar, carretear, bailar, hacer todo lo que a ella le gustaba, habría llegado justamente a su cama, a descansar y a dormir para recuperarse y poder viajar de nuevo al próximo día. ¡Chao! Y para ustedes, ¿cuáles son los secretos para un buen dormir? ¡Mmm!